¿Qué es la Secretaría del Medio Ambiente del Estado? Podría iniciar el tercer procedimiento jurídico administrativo y aplicarle una sanción económica al municipio de San Martín Texmelucan por reincidencia, ya que el relleno sanitario con el que cuenta está siendo mal operado. Así lo dio a conocer el director de residuos sólidos de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado, Carlos Luna. Con base en la última visita que realizó personal técnico de la subsecretaría al relleno sanitario, el relleno sanitario está mal operado, no está cumpliendo con la norma 083, de ahí que se corre el riesgo de que se inicie el tercer procedimiento jurídico administrativo para aplicarle la sanción por reincidencia. Quien destacó que con base a la última visita que realizó personal técnico de la Secretaría al relleno sanitario de San Martín, nuevamente se emitió la recomendación a las autoridades municipales por su mal manejo y le señaló su incumplimiento a la norma oficial mexicana 083-Semarnat, la cual establece específicamente de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Esta situación se le ha venido informando desde hace ya un par de meses, pero este problema se ha agudizado derivado de que las autoridades municipales tienen problemas internos por una falta de comunicación, ya que en determinado momento o algún protagonismo quiso tomar tanto el presidente municipal Noé Peñalosa o alguno de sus integrantes de Cabildo, apuntó el director, sin embargo, esto repercute en un problema que se puede hacer más grave. El terreno del relleno sanitario, en especial la celda, ya no cuenta con vida útil, siendo urgente la construcción de la siguiente celda para resolver esta situación. La Secretaría del Medio Ambiente, a través de las áreas técnicas, puede brindar asesoría, pero es determinante que las autoridades municipales pongan mayor atención en esta problemática. Con imágenes de Zadid González, informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.